Estamos juntos, al fin. Había esperado tanto tiempo. Tengo... hambre. Espejo, espejo en la pared. ¿A quién deseo a joder? A la escuincla babosa de blanquita nieve. No. 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 Doña Reina, ¿puedo, por favor, tomar una break? Esto es realmente pesado. ¡Cállate, imbécil! Si hay alguien en este recinto que esté en contra de este matrimonio, que hable ahora o que calle para siempre. ¡Impostora! ¡Maldita ceviche del diablo! ¡Ah! ¡Sirena asquerosa! ¡Sirena en el diablo, por favor! ¡Ay, qué lindo el bebé! It appears you've invited the entire kingdom to el bautismo de Princesa Aurora, except for me. How dare you? ¡Basta, cerda! She's wearing a nasa bache. Idiotas. I have the most powerful evil eye in all the land. ¡Ayúdame, hermano! Ah, ahora sí quieres la ayuda de tu hermanito, ¿verdad, pinche mamón? ¡Me estoy cayendo, hermano! ¡Nel, güey! ¿Sabes qué? Me voy a deshacer de tu hijo, me voy a clavar a tu vieja y me voy a hacer encargo de tu pinche reino, cabrón, para que se te quite. ¡Ayúdame, pinche pendejo! ¡Nel, güey! ¡A la venia, cabrón! ¡Yooo! ¡Ueee! ¡Co geeeeeee! ¡Así, Ramón, caro y cabrón! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡A la venia, cabrón, cabrón! ¡No! ¡La sirena de diablo! ¡Get back in your net, Cediche! ¡Get back in your net!